Hola, hola, bienvenidos al octavo episodio de Adastra. Les saluda Jesús Flores y el día de hoy vamos a platicar de un tema que a mí me fascina. El uso de la música para aprender idiomas. Ya saben que también a mí me gusta hablarles de anécdotas de mi proceso de enseñanza-aprendizaje. Pues ahora les cuento que cuando estaba en la licenciatura aprendimos a usar la música para enseñar el idioma y en mis tiempos se utilizaban grabadoras y algunos de ustedes se acordarán de la imagen de sus teachers de inglés cargando sus enormes grabadoras y sus cassettes también pues para escuchar las grabaciones. En mi época estaban de moda canciones de grupos como los Goo Goo Dolls o de Britney Spears. Uf, imagínense, eso ya hace muchos años. Para mí era la mejor parte de mis clases. Entonces, siempre utilizaba las canciones al final de mis clases a manera de recompensa para que mis estudiantes se fueran con una sonrisa. Por el título del video ya se dieron cuenta que hoy vamos a explorar un tema fascinante, cómo la música puede ser una herramienta poderosa para aprender idiomas y le tengo una sorpresita a aquellos estudiantes de Estados Unidos que quieren aprender español y que ven este canal. Pero antes vamos a la presentación del programa. Adastra, 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 Adastra Con el Dr. Jesús Flores Síguelo en todas las redes como Arroba Dr. Jesús G. Flores Primero que nada, hablemos un poco de lo que dicen los investigadores y es que me eché un clavado a la internet y me encontré al menos ocho publicaciones científicas las cuales se enlisto en la descripción del video o del podcast según lo estés escuchando o viendo este programa. Estos estudios científicos respaldan el uso de la música en el aprendizaje de idiomas. Por ejemplo, el trabajo de investigación de Slep y Miyake del 2006 demuestran que las habilidades musicales pueden facilitar la adquisición de estructuras sonoras en una segunda lengua. Ahora fíjense, la música no sólo mejora la adquisición de vocabulario y facilita el aprendizaje de frases sino que también reduce la ansiedad y mejora la motivación. Eso lo demostraron dos estudios, uno de Biner y Bradley en el 2020 y otro de Torker y Reiter en el 2021. Y por si fuera poco, Chaubert y Besson en un estudio del 2013 encontraron que la música mejora la pronunciación y a percibir nuevos contrastes fonéticos. Eso es crucial para adquirir fluidez. Ahora quiero compartir con ustedes dos aplicaciones increíbles que pueden ayudarles a aprender idiomas a través de la música. Primero, tenemos la aplicación que se llama SongSense.ai Esta es una app innovadora que va más allá de la simple traducción de canciones. Fíjense, esta aplicación desentraña las historias, metáforas y expresiones culturales de las canciones. A veces eso se nos hace muy difícil. Esto logra que tengamos una comprensión más profunda y contextualizada de las canciones que escuchamos. Fíjense, lo genial de SongSense.ai es que no se limita a traducir palabra por palabra, sino que explica expresiones idiomáticas y culturales, lo cual es fundamental para entender y aprender un idioma a través de su música. Si la quieren probar, les dejo el enlace en la descripción y van a tener acceso a tres traducciones gratuitas al inscribirse. Y otro detalle es que la app cuenta con integración con Spotify. Esto te va a permitir traducir y descubrir de canciones de otras partes del mundo. Sé que hay gente en Estados Unidos que ve este canal y a ellos quiero recomendarles Lyric Fluent. Este sitio es perfecto para quienes quieren aprender español con música. Esta plataforma permite a los estudiantes aprender vocabulario y frases al ritmo de sus canciones favoritas. En LyricFluent.com las canciones están clasificadas por niveles y se integran con videos de YouTube. Los estudiantes pueden trabajar frase por frase obteniendo la repetición necesaria para aprender un nuevo idioma. Además, la plataforma ofrece juegos basados en las letras de las canciones, lo que hace que el aprendizaje sea interactivo y divertido. Pues bien, ahora ya saben que hay investigadores como Chen en el 2020 o Azadila o Azadayla y Baroca en el 2019 quienes encontraron que la música puede mejorar varios aspectos de tu aprendizaje de idiomas. Esto incluye tu motivación, tu atención, a que aumentes tu vocabulario y todas tus habilidades lingüísticas en general. Así que te recomiendo mucho que incorpores música en tu aprendizaje de idiomas ya que no solo harás que tu proceso sea más agradable sino que también tendrás experiencias de aprendizaje efectivas y atractivas. Ahora que si eres profe o teacher te recomiendo integrar la música en tu práctica docente y con la música adecuada vas a lograr una atmósfera relajada en tu clase y verás como tus estudiantes van a querer participar siempre en tus clases. Eso es todo por hoy en Adastra. Si quieres mejorar tu inglés o español de manera divertida y efectiva anímate a probar songsex.ai y lyricfluent.com Muchas gracias por suscribirse al canal, de verdad, les agradezco. Denle like al video, compartan sus experiencias en los comentarios. En la cajita de la descripción les dejo los enlaces a los sitios y las referencias que mencioné. Me encantaría escuchar su opinión sobre este episodio o cualquier otra cosa que quieran platicarme me encuentran como arroba Dr. Jesús G. Flores en Facebook, en Twitter, en TikTok, Instagram y en Spotify. Nos vemos o nos escuchamos la próxima semana. Chao.